A esta hora volvemos en vivo y directo con nuestra compañera Javier Nichirino, quien se encuentra en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva. Ha quedado instalada una vez más en la primera reunión de este año 2021 en la Comisión Bicentenaria. Adelante, Javi. Muy buenas tardes, Barry. Establecemos el segundo contacto informativo porque acaba de culminar la reunión que ha sostenido la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, con los integrantes de la Comisión Presidencial Bicentenario, de cara a lo que será el desarrollo de todas estas actividades para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Vamos a conversar de inmediato con el ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien estuvo participando en este encuentro de trabajo, para que nos dé, ministro, en primer lugar, un parte, un balance de lo que ha sido la jornada de trabajo que se ha realizado esta tarde, y también para que nos comente un poco sobre cómo avanza el desarrollo de las actividades, específicamente en el ámbito cultural. Bueno, ya la celebración del Bicentenario de Carabobo hay que asumirla en tiempo presente, porque entramos de lleno en este año Bicentenario en actividad. Este fin de semana hemos presentado informe aquí ante la Comisión Presidencial Bicentenaria sobre una visita que hemos realizado junto con el equipo de producción de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad, dirigida por el gran cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. Es parte de las actividades con las que esta comisión se comprometió y comenzamos el año pues en Carabobo. Es algo muy emocionante. Yo invito a todas y a todos los venezolanos y venezolanas que este año sientan la patria hasta en las vísceras, a que no dejen de transitar por sus senderos, por sus vericuetos, por donde Bolívar dirigió, donde Pedro Camejo, el negro primero, donde Páez, donde el batallón Bravos de Apure, la legión británica, enfrentó a ese ejército español que pusimos en fuga. Nuestros abuelos pusieron en fuga aquel ejército español. Y bueno, esta reunión de la comisión que encabezó la vicepresidenta Delsi Rodríguez fue muy alentadora por el nivel de cumplimiento de responsabilidades de cada una de las instituciones involucradas. Vamos a estar en el campo de la cultura además realizando todas unas dinámicas culturales bajo el paraguas del gran festival cultural Carabobo 200. Este gran festival cultural es el paraguas que va a arropar toda la creación artística de este año. Estamos invitando a los artistas, cultores, creadores a que se sumen a esta iniciativa. Por supuesto, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tenemos algunas responsabilidades como esta que he mencionado, de la producción de la miniserie que dirige Luis Alberto Lamata. Y también vamos a iniciar muy próximamente, entre febrero y marzo de este año, las tareas de excavación arqueológica. Que el Instituto de Patrimonio Cultural, a través de su equipo de arqueólogos, expertos, van a desplegar para ir a la búsqueda de material arqueológico de interés histórico. En esas históricas, valga la expresión, tierras del campo de Carabobo. Es muy emocionante porque al haber estado allí en esos lugares, uno observa directamente los espacios donde se desplegó nuestra caballería, donde incluso fueron sembrados los patriotas y las bajas españolas. Un rasgo que pocos conocen es que entre las bajas patriotas, cuando fueron a ser sembradas, de pronto descubrieron que soldados patriotas realmente eran soldadas, porque en ese tiempo no se permitía la participación de la mujer abiertamente como soldados. Entonces ellas se vistieron de soldados, de varones, y murieron defendiendo la patria. De modo que esta conmemoración de los 200 años de Carabobo va a ser también un homenaje a ellas, a las mujeres, a nuestras abuelas patriotas que dieron la libertad. Y como dijo el libertador Simón Bolívar en su histórico parte, sembraron la piedra fundacional del proyecto político de la Gran Colombia, de la Colombia Bolivariana. Nosotros estaremos además, hemos rendido cuenta ante la comisión, produciendo una colección editorial Carabobo 200, con una serie de títulos de interés alrededor no solamente de la batalla, vamos a editar el parte de Carabobo, pero también una cantidad de publicaciones que dan identidad a Venezuela en estos 200 años. Esta conmemoración no debe ser una conmemoración nostálgica, que solamente mire los hechos históricos. Tiene que ser una celebración identitaria. Esa victoria de Carabobo hace 200 años nos dio identidad, y esa identidad hay que celebrarla. Por eso nosotros vamos al encuentro de las pinturas, de las poesías, de las esculturas, de las artesanías, de los sitios de valor histórico, de las producciones musicales, que a lo largo de estos 200 años, gracias a la victoria de Carabobo, nos han dado cohesión e identidad. Carabobo es la fuente de inspiración para las batallas de hoy, para las victorias del futuro y para las victorias del presente. Nosotros vamos a borrar, como venimos borrando, ese pasaje histórico en el que el negro primero se le acerca al general Páez y le dice vengo a decirle adiós porque estoy muerto. El pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, viene a decir presente porque está vivo, porque es victorioso, porque es libre, independiente y soberano. Ministro, ahora bien, ¿van a activar alguna plataforma digital donde el pueblo pueda darle seguimiento a todas estas actividades que usted venía realizando, que usted comentaba en este momento muy interesante, que se le pueda dar ese parte para que, cómo se realicen estas actividades arqueológicas y todo lo que tiene que ver con las publicaciones, cómo lo van a organizar para difundirlo, bueno, considerando que los espacios abiertos donde se pudiesen presentar, ahorita por la pandemia no es posible, cómo se va a organizar ese tipo de actividades, y también, ¿qué mayor reconocimiento, Ministro, un poco para la reflexión de este año 2021? Llegamos al Bicentenario, pero ese reconocimiento yo creo que está reflejado en ese carácter heroico del pueblo venezolano, un 2021 en paz, un 2021 donde el pueblo venezolano ha demostrado su carácter, digamos, soberano, ¿no? Bueno, tú lo has dicho mejor que yo. Una de las características de este año heroico que acabamos de cumplir en el 2020, que, digamos, nos ha permitido combinar una resistencia heroica frente al bloqueo con una conciencia cotidiana de nuestras ciudadanas y ciudadanos frente al problema sanitario de la pandemia, es que se han activado los poderes creadores del pueblo. Y entonces no hay actividad que desarrollemos ahora sin que pensemos en una planificación comunicacional digital. Es decir, nosotros no editamos un libro en físico sin que tenga también una expresión digital para que pueda circular de manera mucho más libre y amplia. De hecho, buena parte de los 200 títulos de la colección Carabobo 200 va a ser digital, de modo que su distribución masiva y gratuita va a estar disponible. Todas las actividades arqueológicas, de excavación arqueológica, van a ser acompañadas de un registro audiovisual. Pretendemos encontrar las mayores cosas, pero por más mínimas que estas sean, se van a comunicar. No tendría ningún sentido que no tenga el pueblo venezolano acceso a esa experiencia extraordinaria de la excavación. Y en cuanto al rodaje de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, es muy interesante porque además de la propia miniserie, esto está teniendo un impacto en la economía cultural, porque estamos acudiendo a artesanos venezolanos para la confección de la vestimenta, de los uniformes de los soldados, del calzado de los soldados, de los correajes, de los aperos militares, de los elementos de cuero, de las cabalgaduras. En fin, esto tiene un impacto también en las comunidades artesanales, particularmente en los estados Carabobo, Cogedes, Huarico, la propia Caracas. De modo que estamos impactando también a los artistas. Estamos invitando para este viernes, sábado y domingo al Teatro Nacional de Caracas, donde cuando vamos a tener el primer casting, mediante el cual los actores y actrices podrán presentarse para optar a la posibilidad de interpretar algún papel en esta miniserie dirigida por Luis Alberto Lamata. Así que aprovecho tu contacto para invitar a todas y a todos los interesados al Teatro Nacional de Caracas, a los actores y actrices mayores de 18 años, para que presenten el casting. Yo quisiera pedirle al profesor Pedro Calzadilla, que tiene una información muy interesante que quisiéramos compartir desde la Comisión Presidencial con todas y todos. Así es, vamos a invitar a conversar con el profesor Pedro Calzadilla, quien además es también integrante de esta Comisión Presidencial Bicentenario, para que, bueno, un poco para que nos comente primero de lo que fue el encuentro de hoy, cuáles son esos grandes aportes, cómo se avanza en el desarrollo de toda esta agenda, esta ruta histórica bicentenario. Sí, bien, bueno, lo ha dicho bien el ministro Villegas, acaba de concluir una reunión de la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario, y presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y hemos realizado aquí una revisión pormenorizada de la agenda de trabajo para este año que comienza, 2021. Como lo bien lo dijo el ministro Villegas, ya la conmemoración arrancó. Arrancamos desde el año pasado y este año sumamos, juntamos todas las fuerzas para iniciar una conmemoración que va a llevar todo el año de trabajo. Esta conmemoración, este nuevo Bicentenario, de esta era Bicentenaria que el comandante Chávez nos anunciaba hace ya más de 10 años, tiene una particularidad que estamos conmemorando un hecho que ocurrió un día, en unas horas, pero que tuvo una preparación y un desarrollo que ocupó diversas regiones del país y tuvo largo tiempo preparándose y desarrollándose. Fue la campaña de Carabobo que se mueve desde distintas regiones del occidente venezolano, del sur, de los llanos occidentales, del oriente, y que va a confluir en Carabobo a lo largo, eso ocurrió a lo largo de los meses previos a Carabobo. Por eso, hoy hemos confirmado el despliegue de estas actividades a lo largo del año y a lo largo del territorio. Hay celebraciones nacionales, hay celebraciones regionales, y hay celebraciones también locales y populares comunales. Dentro de esa programación que incluye actividades del ámbito militar, desfiles, movimientos militares, representaciones culturales, como bien lo ha dicho el ministro Villegas, obras de infraestructura, obras de gobierno, tenemos también la difusión de conjuntos de documentos históricos, de piezas historiográficas de inmenso valor para los venezolanos. Un día muy importante, o es como otro día de cumpleaños del pueblo venezolano. Si tenemos el 5 de julio cuando declaramos la independencia, Carabobo es otro, como si tuviéramos los venezolanos dos días de nacimiento. Este es un nuevo nacimiento de la patria confirmando nuestra pertenencia además a la Gran República de Colombia. Quiero informar que hoy hemos revisado el inicio de actividades conmemorativas en un momento muy importante de este ciclo conmemorativo que es el 28 de enero cuando la provincia de Maracaibo se suma a la República de Colombia. Ese es un momento estelar y de alguna manera podemos, digamos, aceptar que es un momento iniciático de esta inmensa campaña de Carabobo que nos va a conducir a la batalla de Carabobo. Así que pronto estaremos disfrutando de las cosas que van a pasar ahí en Maracaibo y en todo el país. Agradecemos al profesor Pedro Calzadilla y al ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villega por este balance que han compartido con nosotros a propósito de esta reunión de trabajo que ha sostenido la vicepresidenta ejecutiva de la República, Elsie Rodríguez, con los integrantes de la Comisión Bicentenario. Ambos han coincidido que la celebración del Bicentenario ya comenzó con toda esta agenda y con todas estas actividades que en su momento las estarán compartiendo con nosotros. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar al contacto nuevamente a los estudios. Adelante.